que hay peligros y está sola La Carnada Así como La Carnada está sola a nivel internacional hay espectáculo y quiero comentar lo que está pasando rápidamente con Gloria Trevi Tayana Mendoza, también con Mark Anthony y Jennifer López y Shanti Ananda es que Gloria Trevi consiguió el que secuestró a su marido el hombre que viene aquí enfrente es el gato Ortiz que encuentra a una banda de Monterrey exactamente secuestradora, en lo cual recibieron una suma millonaria por secuestrar al marido de Gloria Trevi y una cantidad más de personas se hizo una rueda de prensa para dar todos los detalles de todo esto y confesaron hacer más de 20 plagios, secuestrar más de 50 personas estas personas, Gloria Trevi ahora está feliz porque la persona ahora va a reír está más que feliz a la misma cárcel Tayana Mendoza que se convirtió en la quinta venezolana en obtener la corona de Miss Universo ahora está participando en el reality show de este magnate Donald Trump Celebrity Apprentice donde ella podrá ser la mano derecha de Donald Trump si gana dicho reality show donde va a defender el talento latinoamericano allí el orgullo también va a defender todo esto allí Tayana Mendoza es como administradora administradora, sí de verdad que ella estaba con una agenda bien apretada se tomó una vacación y ahora regresa a los medios que dio mucha agua de que beber ahí vemos a Shanti Ananda ¿Quién es esa? Ahora es Walter Mercado que ahora es Shanti Ananda ¿Qué pasa? Está hospitalizado porque una agitada agenda un desgaste físico es lo que tiene entonces un natal de Puerto Rico se llama vejez no mi amor lo que pasa es que está enfrentando una demanda por el nombre de Walter Mercado que no le pertenece no, él perdió el nombre porque él lo cedió exacto le pertenece entonces tuvo que cambiarse a Shanti Ananda a todas las predicciones de diciembre y las consultas lo agotaron y está interno mala, mala, mala si pensaban que Jennifer López y Mark Anthony no estarían juntos se equivocan pues sí pronto estarán nueva vez en la televisión el próximo 28 de enero en este reality show que viva The Chosen donde estarán juntos buscando el talento ante toda Latinoamérica se va a pasar por Univision también por México en Televisa y en Colombia Caracol y en toda América Central y Suramérica este reality show se va a transmitir de verdad que tenemos a Jennifer López y a Mark Anthony junto y dicen de que están haciendo competencia cuando a la hora de tener tus relaciones de pareja por separado porque ambos tienen 28 años cada uno el novio de Jennifer López tiene 28 y también la noviecita de Mark Anthony que le hace llamar la estatua de la libertad tiene también 28 años de edad bueno mi amor ahora me lleva a volver a volver ahí normal bueno vamos a ver